Hola mis pequeños debritos, como veis ya he vuelto de las vacaciones, ya estoy por aquí por casa He grabado unas cuantas cositas del viaje, hemos estado en Cádiz, me lo he pasado de maravilla, de maravilla Os prometo que nunca me lo había pasado tan bien, no he podido grabar ni la mitad de la cuarta parte de las cositas Pero bueno, he intentado grabar así por encima algo del viajecito que hemos hecho Y os voy a compartir un pequeño videoblog, un pequeñito pequeñito paso de este viaje Espero que os guste el vídeo, la verdad es que he podido grabar muy muy poquito, pero bueno, la intención es lo que cuenta Aquí os lo dejo y espero que os guste, chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El que no nos caben las piernas aquí abajo, estamos locos muy apretados muy bien apretados muy apretados ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a hacer una panorámica de la playita que no se ha acabado. Empieza allá y acaba allá. Empieza en el otra puta. Vamos a hacer una panorámica. Uy, no. Vamos a desnudar a las chicas que salen desnuditas. Bueno, pues voy a enseñar así todo para que veáis donde estoy. Un, no, 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 no. Plata baja Abriendo puertas Subiendo Res Yay Subiendo Subiendo Delir Subiendo ¡Tin, tin, tin! Señores compañeros, os informamos de que el avión ha sido retrasado. Tengo las gafas puestas para simular que se despierta, pero en verdad... Nos hemos levantado a las 7 de la mañana para venir. Nos hemos levantado a las 7 de la mañana para venir aquí y, total, no hemos hecho nada. Y que no podemos hacer nada, estamos aquí esperando, está retrasado. Y mira, ahora está grabando ahí por ahí. Sigue, sigue con tu vlog. Ya. Yo sigo, pero... Me tapas. Me tapas. No me dejas a grabar, si es imposible. No hemos sacado las cámaras. Saca los flashes, por favor. Así. Bueno, vamos a hacer un doble vlog para él y para mí. Ya. Así. Una doble, ¿vale? Ya. Ya. Se nota que nos aburrimos, ¿verdad? Nos aburrimos. Queremos tiros para acá, ya. Queremos tiros para acá. Ya. No. 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 ¡Mamá! ¡Mamá!